Amigo Me damos unos cacos compadre ¿Qué? Que no sabe poner unos cacos Estos cacos son de bicicleta Chistitututu bicicleta Uh que ansia Que vida da vena El Bir Lut Leche de zahar Hey Escuscut Escuscut Si hijo si Si hijo si Si hijo si Eski Virton Yo no voy de na que no sea yo lo que es mi lifestyle En el punto de mirar fuera de la cancha Elimina el veneno me limpie las manchas Te gustan las cositas la nariz to ancha Me tiré a la piscina cae en plancha Pero salito rapi like a lancha Estoy en mi terreno A mi hancha Tú sigue esperando la revancha Virtud me dicen que como que lo guau Todo me lo como y pa colmo lo voy a rebañar Le caso a tu madre a disgusto la va a matar final Oculto a los obvios su compinche te la va a pegar Están hablando y lo percibo Los como y pitan los oidos Pero en verdad son muy buenos Los tengo atentos están en vilo Lo que quiero lo consigo Bendiciones y castigos Todos los míos de los míos Todos los míos el que 8 3 Shine Gang Tengo pa elegir Me creo venten Yo se que tu quieres Vámonos pa fué Hace mucho free Otra vez pa den Hey Tato bistraí No has visto el baden Hey No fumo hachi Paranoia men Boom Todo viene y va Modo boomerang Infresible como boomer Yo ya me adapté Yo no voy de na' que no sea yo lo que es mi lifestyle En el punto de mirar fuera de la cancha Que elimine el veneno me limpieras mancha Te gustan las cositas El analito ancha Me tira la piscina que hay en plancha Splash Pero salito rápido Like a lancha Splash Estoy en mi terreno A mi hanchas Splash Tu sigue esperando la revancha Como el que Díselo Like a boomer Y yo que me des mechero Danipo Y yo